Con raíces, raíz de 7 menos x menos raíz de x menos 2 igual a x menos 2. Lo primero que tengo que hacer es pasar esto sumando. Y ahora elevo los dos miembros al cuadrado. Esto al cuadrado es 7 menos x. Susana, eres un poco descarada. Y luego tendré que elevar todo esto al cuadrado. Sería cuadrado del primero. Yo el primero lo voy a considerar esto. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo ¿Qué va? Esto no puede ser. Esto es muy difícil. Tú no sabes esto. Si ponemos aquí un 1, sí. ¿Vale? Adiós. Ten cuidado. A mí mi madre me decía que tuviera cuidado. Yo no sé con qué. Ahora sí. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Y ahora todo esto lo paso para acá. Me queda 7 menos x menos 1 menos x más 2 igual a 2 raíz de x menos 2 Quedaría 7 menos 1 6 más 2 8 8 menos 2x igual a 2 raíz de x menos 2 Paso el 2 dividiendo. Me queda 4 menos x igual a raíz de x menos 2 Elevo los dos al cuadrado Y quedaría cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo Y en el otro queda x menos 2 Me queda x cuadrado menos 9x más 18 igual a 0 Y esto es menos 4 por 1 por 18 partido 2 9 más menos 81 menos 64 es 25 otra vez 9 a 5 es 14 entre 2 es 7 9 menos 5 es 4 entre 2 es 2 Y esa es la solución buena. 10 1 ¡Gracias!